Muy buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente hoy lunes 30 de agosto de 2021. Les habla el arquitecto Roberto Asiso Casarrubios y en nombre de Plataforma Gremial, quiero darles la más cordial bienvenida a este quinto foro que cierra el ciclo titulado Arquitectura de Sanación. El foro de hoy va a estar muy interesante, su título es el Hospital del Futuro. ¿Y cómo será el Hospital del Futuro? Bueno, ya lo sabremos de la mano de nuestros invitados. Hoy tendremos al doctor Miguel Guevara y al arquitecto Rolando Frezza. Este foro estará moderado por nuestro colega, el arquitecto Jorge Garrido. Vamos a darle entonces entrada a nuestros invitados, pero antes quisiéramos darle las gracias a nuestros patrocinantes. Serviclin, Alfombras, Todo en Mantenimiento, Instalación y Venta, la revista Entre Rayas, la revista de la arquitectura, Agra Arquitecturas, Arte, Luz y Color para sus Espacios. Y a RapidFot, porque nada, como una imagen para recordar bellos momentos. Vamos a darle entonces entrada a nuestros invitados del día de hoy. El doctor Miguel Guevara y al arquitecto Rolando Frezza. Igualmente tenemos aquí, vamos a darle acceso a otro invitado y vamos entonces. Muy buenas tardes, bienvenido doctor Guevara. Un placer tenerlo con nosotros. Gracias. Igualmente pues al arquitecto Rolando Frezza. Vamos entonces a ver, ok, vamos. Que bueno, que muy amablemente está con nosotros hoy porque bueno, fue operado, tuvo una intervención dental, pero bueno, aquí está con nosotros pues al pie del cañón. Bueno, nosotros como comentamos el título de hoy es el Hospital del Futuro. Es un tema muy interesante porque bueno, como estuvimos conversando, el Hospital del Futuro no es solamente mera tecnología, es algo más allá. Y vamos a hacer una presentación de nuestros invitados que tenemos hoy con nosotros. El arquitecto Rolando Frezza, es arquitecto egresado de la Universidad Simón Bolívar en el año 1980. Tiene diversos proyectos en el área de edificaciones médicos sanitarias, es asesor y consultor en inversiones y factibilidad para edificaciones médicos sanitarias. Expresidente y vicepresidente de ABAIMS, que es la Asociación Venezolana de Arquitectura e Ingeniería Médicos Sanitaria. Es actualmente docente universitario en la parte de herramientas informáticas para el diseño arquitectónico en la Universidad Santa María desde el año 2001 hasta la actualidad. Ha escrito charlas, artículos, ha dado charlas, perdón, artículos sobre el BIM aplicado en edificaciones hospitalarias y es miembro fundador de BIM Forum Venezuela. Bienvenido nuevamente, arquitecto Frezza y también tenemos con nosotros al doctor Miguel José Guevara Hernández, quien es médico cirujano, especialista en gerencia de salud y desarrollo humano, mágister en terapia de la conducta, coaching en salud y bienestar. Y bueno, entre su nutrido currículum, pues también ha trabajado en la parte de riesgos de emergencia, desastres en el sector salud, salud ocupacional en sexualidad, bioseguridad, neurointegrativo, certificado internacional en telemedicina y teleodontología. Asesor de proyectos de servicios de salud, asesor y creador de memorias médicos funcionales. Bueno, vamos a darle paso igualmente a nuestro colega Jorge Garrido, quien va a moderar el foro del día de hoy y vamos a darle entrada entonces a nuestros espectadores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Jorge. Hola, ¿cómo está, Roberto? Muy bien, gracias. Bienvenido. Aquí ya hice la presentación del caso de nuestros invitados, del doctor Miguel Guevara y del arquitecto Rolando Frezza. Entonces, bueno, dejo el foro en tus manos y bueno, estoy seguro que nuestros espectadores van a estar gratamente impresionados por este tema que, como comenté, no solo es la tecnología lo que implica un hospital futurista, sino algo muchísimo más allá. Bueno, bienvenidos todos y bueno, los dejo entonces con Jorge Garrido. Bueno, ¿cómo se oye? ¿Me oyes bien, Roberto? Sí, yo te escucho bien. Bueno, perfecto. Entonces, mira, la verdad, bien satisfecho con esta reunión de cierre de este primer ciclo de sanación que hemos logrado gracias al gran apoyo de Plataforma Gremial, porque la verdad que nos hemos entusiasmado mucho en el tema de compartir a los expertos en poder extender sus conocimientos y poderla disfrutar como lo ha permitido este medio. El tema de finalización es tan interesante como lo que significa estar enfrente al futuro en los hospitales. No solamente es desde lo que significa trabajar con la metodología PIN, que es una metodología que de alguna manera tenemos de una vez que entender y estar completamente absortos de la presencia de la presencia como la tecnología más básica en poder dominar un proyecto de su misma institución y construcción, sino lo que significa los controles y todo el seguimiento de aparición de instalaciones, etcétera, que aquí se involucran. Y por otra parte, hacer el cierre con nuestro amigo el doctor Miguel Guevara, quien es un personaje con el que hemos estado involucrados en varios eventos, que sin duda alguna, pues pienso que nos va a satisfacer lo que es en realidad el conocimiento de lo que significa los nuevos conceptos que se están manejando en este momento y de la importancia de entender la salud o la enfermedad del hospital o el edificio seguro, que es la tendencia hacia el hospital del futuro. Pienso que vamos a disfrutar mucho, no me extiendo, adelante mis amigos, creo que vamos a empezar entonces compartiendo pantalla con la exposición del arquitecto Rolando Fresa. Adelante Rolando, bienvenido. Ok, muchas gracias, buenas tardes. Si les hablo así un poco raro es porque esta mañana me estuvieron haciendo una cosa en la boca, una pequeña cirugía y tengo que usar esto. Además, me pidieron que no hablara. No estoy obedeciendo, no soy un buen paciente. Pero bueno, esto era una reunión importante y quería no desperdiciar esta ocasión tan importante para este trabajo que me pidieron. Ok, yo voy a hablar, yo tengo aquí, es como hago para compartir, ya va, ya lo veo aquí, sí, compartir. Y voy a esta. Ok, ya va. Ok, me avisan cuando se vea la presentación. Listo, ya, arquitecto, ya la estamos viendo. Ok, gracias, muy amable. Ok, yo le he querido llamar proyectar el hospital del futuro una perspectiva metodológica. Ok, no voy a hablar del hospital del futuro, no soy médico. Quien me va a suceder dentro de unos minutos está más capacitado que yo para hablar sobre ese tema. Ok, pero yo sí voy a hablar sobre los desafíos que hay en relación al proyecto del hospital del futuro. Los médicos, los pacientes y todos los involucrados nos dirán a los arquitectos qué quieren y nosotros tendremos que plasmar esas necesidades y esos deseos en un proyecto. Todos los que han estado involucrados en este tipo de proyectos, en proyectar este tipo de... Rolando, mi tío. Ok. Fíjense. No sé si está llegando... Están viendo la lámina, porque alguien me dijo algo. Sí, bueno, estamos viendo una lámina de color verde en estos momentos. No. Ok, ya se está descargando. Debe ser la... Debe ser... No, es una lámina que se llama introducción. Correcto. Debe ser que el internet está sumamente lento. Correcto. Ok, entonces ya va. Déjenme a ver si logro hacer una cosita acá. Un momentito. Voy a dejar de compartir un momentico y voy a hacer una cosa aquí. A ver, a veces tengo que hacer trampa para que las cosas funcionen correctamente. Ok. Me avisan si se ve la lámina en vez de todo verde. Ok. Ya podemos leer introducción. Oh, perfecto. Introducción. Fíjense. Lo voy a leer, pero lo voy a ampliar. Aquí dice, es probable que la edificación más compleja a la que nos podamos enfrentar al momento de proyectar una edificación, sea la edificación médico-sanitaria. En ella influyen una cantidad de exigencias y de características que hacen que el trabajo y el esfuerzo requerido para lograr un buen resultado sea muy intenso. Pensar en el hospital del futuro y de cómo proyectar en el futuro ese tipo, hoy en día se está estudiando en diferentes partes del mundo y hay mucha investigación y mucho más si tomamos en cuenta la experiencia que nos está dejando la pandemia del COVID-19. Yo voy a hacer un breve recorrido por los temas que se están implementando en un futuro y vamos a ver cuáles son las ideas y los conceptos que se están manejando. Vamos a empezar por entender que la edificación médico-sanitaria, el hospital, por llamarlo brevemente, aunque no es exactamente lo mismo, tiene una serie de características que le son muy particulares y que no las tienen, en general, otro tipo de edificación. La primera es que tiene una gran complejidad de espacios, de funciones y de interrelación. Todo lo que hemos trabajado con programas médico-funcionales, vemos que esto requiere generalmente mucho análisis y mucho trabajo para lograr que estos requerimientos puedan ser logrados de una manera aceptable. Aparte de eso, como si eso no fuera suficiente, tenemos también una gran complejidad de instalaciones involucradas. Hay muchas instalaciones que coexisten en un hospital, que no existen en otro tipo de edificaciones y que cada una de ellas impone una serie de requisitos y de exigencias. Y poner de acuerdo todo este tipo de cosas también es un esfuerzo bastante intenso. Adicionalmente, tenemos que muchos de los equipos que están presentes en las edificaciones de salud, de por sí también ponen una gran cantidad de requisitos y de complejidad adicional. Entonces, tenemos tres tipos de complejidades diferentes unidas en un solo edificio. Y poner de acuerdo todo eso generalmente no es nada sencillo. Y mientras más grande sea la edificación, pues mucho más complicado se vuelve. Todos los que hemos estado involucrados en esto lo sabemos porque lo hemos dividido en carne propia. ¿Cuál es la situación actual de los métodos proyectuales para la mayoría de los casos? Se sigue usando el CAD, el Computer Aided Design, diseño asistido por computadora. Es una tecnología que empezó hace varias décadas. El programa más utilizado que se ha vuelto el estándar del mercado ya hace muchos años, que es AutoCAD, empezó en el año 83. Va a cumplir 40 años. En su inicio tuvo muchísimo éxito porque era muy económico. Y entonces, era una alternativa que era utilizable con las computadoras de escritorio que en ese momento estaban empezando a salir. Y esto hizo posible que prácticamente cualquier profesional pudiera acercarse al mundo del CAD y hacer todo su proyecto en CAD. Ahora, aunque la palabra CAD quiere decir Computer Aided Design, que es diseño asistido por computadora, en la realidad estábamos hablando de Computer Aided Drawing, que es dibujo asistido por computadora. ¿Por qué? Porque estos programas eran unas versiones computarizadas de una mesa de dibujo. Eso, que pudiera parecer una tontería, no lo era. Porque hacía posible que una serie de problemas que se presentaban por el dibujante ya prácticamente desaparecieran. ¿Ok? Ya no dependía del bueno o mal pulso que tuviera el dibujante. Esto es una serie de cosas. La posibilidad de reutilizar data, los famosos bloques que hemos usado durante tantas veces. Y la posibilidad de, originalmente, guardar en un disquet y enviárselo a una persona, en vez de mandarle planos, y después mandárselo por correo electrónico, y todo eso, ocasionó una gran revolución. ¿Ok? Hoy en día, a pesar de que esta tecnología tiene... O sea, todas las plagas que pueden existir ahí. Lo cierto es que todavía se utiliza en una parte importante de los casos. En Venezuela, quizá todavía más. ¿Ok? Hay otros países del mundo que ya han dejado atrás esta tecnología. ¿Ok? Entonces, ¿qué viene ahora? Lo que está sucediendo ahora es que ha llegado una nueva tecnología, que es el BIM. ¿Ok? Uno escucha muchas veces hablando de BIM, entre colegas, hablando de BIM, pero yo he encontrado como profesor que soy de ESO en la universidad, que hay mucha gente que no lo tiene muy claro. ¿Ok? La certificación, muchas veces no explica exactamente lo que quiere decir. ¿Ok? ¿Qué es el BIM? Antes que nada, el BIM no es un software. El BIM es una metodología. Y esta metodología se basa en un concepto que es muy simple y que fue a los años 70, a comienzos de los años 70, pero no había la factibilidad de desarrollo de software y desarrollo de hardware que lo hicieran aplicable en la realidad. Era simplemente un concepto que se lanzó. ¿Ok? Y el concepto era muy sencillo, reunir toda la información de una edificación de todo tipo, no solamente información gráfica, sino información de tipo económica, de costos, de rendimiento energético, etcétera, etcétera, etcétera. Toda en un solo contexto. Esta gran base de datos. Esta gran base de datos es la que se llama el modelo BIM. ¿Ok? Esto permite un manejo avanzado de todo lo que tiene que ver con un proyecto. ¿Por qué? Porque hace posible una serie de interrelaciones que originalmente simplemente con el software de CAD no eran posibles. Pero vamos más allá. La metodología BIM no fue hecha exclusivamente para la fase de proyecto de diseño inicial. No, la metodología BIM abarca, y de hecho lo está logrando, toda la vida de la edificación. Desde las primeras fases iniciales del diseño conceptual hasta el momento en que haya que demoler la edificación. Toda la vida de la edificación está metida dentro de este modelo. Y eso crea una serie de cosas muy, muy interesantes y muy, muy buenas. ¿Ok? He utilizado una terminología que empezó siendo una terminología un poco, digamos, de mercadeo más que de otra cosa, pero se ha vuelto parte de lo que sucede, de lo que se usa normalmente. ¿Ok? Ya que esto se establece a través de la vida de toda la edificación, a alguien se le ocurrió dividirla por fases. La primera fase es lo que se llama la fase de proyecto, y esa la llaman 3D. Y la llaman 3D con mucha razón, porque a diferencia de los demás sistemas de dibujo, diseño por computadora, a pesar de que seguimos trabajando sobre una pantalla, ya nosotros tenemos elementos gráficos como líneas, curvas, hartos, etc. No, utilizamos objetos. Estos objetos, evidentemente, si los vemos en planta, o por ejemplo una pared, la vamos a ver como dos líneas paralelas. Pero eso no es un elemento gráfico. Es un objeto, tiene una serie de carácticas, de parámetros, tiene un tamaño de longitud, tiene una altura, tiene un espesor, tiene unos materiales asociados, etc. Nosotros cuando modelamos en BIM, en los software que están utilizando la metodología BIM, siempre vamos a modelar objetos y espacios en tres dimensiones. Siempre se trabaja en tres dimensiones, aunque en algún momento, por facilidad, por conveniencia, por rapidez, estemos viendo una vista en planta. Y cuando vemos una vista en planta, pues vemos como siempre hemos visto, podemos cambiar de vista y vemos todo eso en tres dimensiones. Porque de hecho, todo está hecho en tres dimensiones. Y ahí ya tenemos un gran aliado al momento de diseñar. Después a alguien se le ocurrió, no, pero esto va a servir también para hacer la programación de la obra. Ahí es una parte que se llama 4D, que es la logística de la obra, donde se utiliza el mismo modelo que fue generado por las oficinas de proyectos para hacer una simulación de la construcción, de los procesos de construcción. Esta parte, segunda parte, hacemos esta otra parte y así sucesivamente. Entonces podemos ver, como muchas veces se ha mostrado en ejemplos didácticos, que en una obra, en un terreno, tenemos que tener cuidado porque cuando llegan las cabillas y las almacenamos a un lado, ese espacio no lo podemos utilizar para almacenar, por ejemplo, bloques de albañilería, porque todavía está ocupado por las cabillas. Entonces toda esa simulación no es solamente usar software de planificación como lo que conocemos todos, sino que lo vemos en tres dimensiones y lo vemos como si fuera una película. Y nosotros podemos modificar y cambiar alguna cosa y vemos cómo ese cambio se va reflejando y va produciendo una serie de consecuencias. Nosotros siempre vamos a estar interviniendo en algo que es como una especie de maqueta virtual de la edificación y podemos ir fase por fase, viendo cómo se van haciendo las cosas y encontrando una serie de problemas. Ok, para preverlos y solucionarlos antes que se nos presenten en la realidad. Después hay otra característica que también toda esa información está contenida en el modelo, que es el 5D, que es la parte de costos, la parte de manejo de dinero. Ok, yo puedo saber, de acuerdo a mi simulación, que para tal momento yo voy a necesitar tanta cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Eso ya se ha hecho durante mucho tiempo con otro tipo de software más sencillo, pero ahorita las posibilidades que produce eso son muchísimo más, más potentes, pero muchísimo más. Y luego está, luego hay mucha más, hay gente que ya está proponiendo, creo que van por el 15D, o sea, cada, cada, está tratando de tener su participación, ok, con un D, ok. Entonces, yo puse aquí hasta el 6D, que es la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? Es, ¿qué hago yo para ver si la edificación una vez con la puedo operar de acuerdo a una serie de parámetros? Los parámetros que pueden ser ahorro energético, todo lo que tiene que ver con mantenimiento, ok, todo eso está englobado, de alguna manera, en la sostenibilidad, ok. Estas categorías no son, no son rígidas, ni están avaladas por ninguna institución, sino que son cosas que se han ido haciendo, ok. Por ejemplo, existe una, no sé si es el 8D o el 9D, que tiene que ver con el estudio y el manejo de la seguridad de la mano de obra durante la construcción, ok. Entonces, ahí hay unos programas que dicen, mire, aquí no hay una defensa, aquí la gente se puede caer, aquí hay que poner una red, o hay que poner unos, unos, unos protectores, etcétera, etcétera, todo eso. Entonces, se van a ver si la edificación es lo suficientemente verde, ok. O sea, si está usando materiales que en su proceso de fabricación no hayan producido emisiones tóxicas o que hayan utilizado demasiada energía o demasiados recursos para producir eso, etcétera, etcétera, ok. Eso es algo que está ahorita muy de moda, ok. Y están empezando a salir diferentes programas que se dedican a ese tipo de cuestiones, ok. Pero es, es una, es una secuencia que sigue creciendo a medida que alguien dice, no, esto merece una clasificación especial y yo lo voy a llamar 14D, ok. Y lo voy a llamar así, depende de que los demás lo, lo acepten, ok. Fíjense, en la parte que nos interesa a nosotros, que es la parte de elaboración del proyecto, del diseño, la, la primera parte es la elaboración de un prototipo, ok. Este prototipo es un prototipo fundamentalmente arquitectónico, ok, donde nosotros los arquitectos plasmamos los diferentes espacios, las relaciones que hay entre ellos, las circulaciones y todo eso. Y entonces tenemos como un anteproyecto de lo que queremos hacer, ok, o un pre-anteproyecto, dependiendo del caso. Entonces, esto se comparte, este modelo se comparte con las diferentes ingenierías, y entonces sobre este modelo, las diferentes ingenierías empiezan a colocar todas sus instalaciones, ok. El modelo se va alimentando y por supuesto va creciendo en información. Una vez que esto está hecho, entonces pasa a la parte 3, que es recibir comentarios, ok. Esto de recibir comentarios es lo que siempre se ha hecho cuando uno está haciendo proyectos y habla con el de gases o con la electricidad, mira, ¿qué pasa? ¿Pasaste por aquí o no pasaste por acá? Porque muchas veces se dan casos, he visto por ejemplo un tubo de aguas grises, de aguas negras, como se quiera llamar, que pasa a través de un tubo, que pasa a través de un ducto de aire acondicionado. Ustedes se imaginarán lo poco conveniente que puede ser eso, o otro tipo de cosas quizá más peligrosas, ¿no? Tuberías de gases medicinales que pasan demasiado cerca de canalizaciones eléctricas de alto voltaje, y eso es un problema grave, ok. ¿Qué pasa? Cuando nosotros trabajamos en un modelo de este tipo, en un modelo BIM, como es que existen rutinas dentro del software que permiten la detección de colisiones o detección de colisiones de problemas, ok. ¿Qué es lo que hace esto? El programa dice, mira, aquí hay un tubo que pasa por dentro de una columna, o aquí hay dos cosas que pasan por el mismo sitio. Ustedes saben muy bien que cuando estamos en la fase de proyecto, cada proyectista pues trabaja sobre una arquitectura, pero no hay una tridimensionalidad. Y los problemas se presentan en obra. Entonces resulta de que las cosas pasan por donde no deben, entonces se paraliza, hay que echar para atrás, hay que ver cómo se reenruta o se desvíe. En este caso, el software es perfectamente capaz de detectar todas esas situaciones, todos esos choques, y de llamar, de poner unas alertas rojas y así hace un listado, ok. Y eso permite corregir todos esos problemas en la fase de proyecto. Hay un caso muy conocido de aproximadamente hace cinco años, un hospital en una ala nueva, bastante grande, creo que eran 50.000 metros cuadrados, aproximadamente medio millón de pies cuadrados, donde en la fase de proyecto, gracias a esta tecnología BIM, se lograron detectar 14.000 colisiones, ok. Todavía no se había puesto la primera piedra, y se pudieron resolver esas 14.000 colisiones, esos 14.000 problemas, en proyecto, ok. Sin tener que paralizar la obra, lo que implica costos adicionales y todo lo que sabemos, lo que hemos estado en esta situación, ok. Entonces, una vez que se resuelve, se detectan esas colisiones, en la parte 4, que es el perfeccionamiento, es lo que yo acabo de decir, que es la resolución de todos esos problemas en la fase de proyecto, y se vuelve a ir al prototipo, al modelo BIM, ok. Un modelo BIM que ya está listo para ser llevado a la ejecución, ok. Es un modelo donde está todo, absolutamente todo, ok. Incluso, independientemente de la fase en que se haga, cuando, por ejemplo, se hacen la parte de arquitectura, los acabados que ya se especifican en el proyecto, van a una parte del control de costo, porque estos softwares de BIM hacen cómputos métricos automáticamente, ok. Todo eso está parametrizado y los cómputos métricos son automáticos, y eso no es solamente para los objetos arquitectónicos, puertas, ventanas, paredes, escaleras, etc., todo lo que ustedes quieran, sino que también para los objetos que intervienen en las instalaciones, ok. Por ejemplo, si hay canalizaciones eléctricas, bueno, se le asigna un costo a esa canalización eléctrica, y es muy fácil tener el costo asociado a ese proyecto. Y cualquier modificación que haya que hacer, independientemente de la causa que lo haya generado, modifica automáticamente los costos, pero también modifica los planos, ok. Siempre y cuando no se habían bloqueado, evidentemente. Pero el modelo se actualiza, ok. Si yo elimino unas ventanas en un piso, pues la planta de ese piso reflejará que esas ventanas ya no están, pero la fachada en ese piso también se mostrará que ya esas ventanas no están, y así sucesivamente, ok. Entonces, esa, esa, digamos, eso se llama motor de propagación de cambio. Eso hace que la posibilidad de errores disminuya notablemente, ok. Las interrelaciones que permite el hecho de trabajar sobre un solo modelo son una gran cosa, ok. Como decía, al principio se crea un modelo, este modelo se pasa a la siguiente fase, que es la fase de simulación de construcción. Los problemas que pueden suceder, porque estamos viendo una película de cómo se hace todo, ok. Incluso hay software que tiene hasta grúas, ok. Y entonces nosotros podemos mover la grúa para levantar un objeto, ponerlo, etcétera, y ver qué cosa pasa. Todo eso antes de poner una sola, un solo obrero en la obra, ok. Y ahí se puede ver muchas cosas. Se pueden optimizar muchos, muchos procesos, ok. Entonces, este, en la parte de simulación, ya nosotros ganamos muchísimo, ok. En la parte de costos, pues, evidentemente también. Porque a medida que vamos optimizando las diferentes fases, vamos disminuyendo los costos porque hay menos imprevistos, y hay menos cosas que nadie se había dado cuenta. Cuando es un proyecto muy pequeño, una sola persona puede tener en la mente, más o menos, la vista global y darse cuenta. Cuando el proyecto es muy grande, es imposible. Entonces, se distribuye el trabajo entre diferentes personas. Entonces, entiende bien lo que está haciendo la otra gerencia. Y todo eso es así. Esto ya no sucede porque una parte de ese control lo puede hacer el software. ¿Por qué? Porque trabaja bajo esta metodología BIM, que es la que hace posible este tipo de cuestiones. Ok. Disculpe, arquitecto. Y aparte, muy... Disculpe un momentico. Nos quedan aproximadamente cinco minutos. En caso que se interrumpa, pues, pueden reingresar nuevamente con el mismo link. Ok. Y continuamos con el foro. Gracias. Gracias. Ok. Voy a acelerar un poquito. La parte, para mí, quizá, que ha recibido menos atención por parte del público es la parte de operación y mantenimiento de la edificación. Los nuevos programas de control de mantenimiento se basan en el modelo. Y si el modelo fue bien hecho, se sabrá perfectamente, por ejemplo, en el caso de una bomba de un hidro neumático, qué marca y qué modelo de bomba fue colocada, cuál es la vida útil, cuándo hay que hacerle el mantenimiento. Y entonces, entramos en estos diferentes tipos de mantenimiento. Ok. Que es el correctivo, el preventivo y el predictivo. Con este tipo de software podemos hacer tranquilamente mantenimiento predictivo. ¿Por qué? Porque tenemos toda la información que ustedes saben que muchas veces no existe. Hay que levantar información, etc. Es todo un problema. Pero si esto se hace, de acuerdo a esta metodología, todos los componentes de la edificación están allí y podemos saber cuándo, qué modelo fue, qué requerimientos tiene de electricidad, de agua o de lo que sea. No hay que ir a ver cuánto era esto y cuánto... Todo eso está perfectamente descrito en el modelo. Ok. El modelo... Ah, ahí se cayó la conexión a internet. Lo escuchamos, lo escuchamos bien. Ok. Entonces... Fíjense. Todo esto es la maravilla del BIM. ¿Ok? El BIM ya no es un objetivo a lograr. Ok. Muchos de ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo es la cosa? Todavía no hemos metido en el BIM y ya no es el objetivo. No. Se vuelve una base. Ok. Es un sitio desde el cual partir. El BIM permite realidad virtual, con lo cual yo puedo, como arquitecto, ser un mejor diseñador, porque yo puedo sumergirme con unos lentes de realidad virtual dentro del proyecto, recorrer el proyecto, ver si los espacios son los que están. Que mi cliente médico también lo puede hacer y intercambiar información, aunque estemos en la misma oficina o aunque estemos separados al otro lado del mundo. Ok. La realidad aumentada. Ok. La realidad aumentada me permite que yo, al utilizar el modelo BIM y utilizar uno de estos lentes especiales, mirando una pared, yo puedo saber exactamente qué es lo que hay dentro de esa pared. Ok. Y no tener que estar rompiendo todo lo que hemos hecho, remodelaciones, sabemos lo ingrato que es eso. Todo esto es posible, siempre y cuando haya un modelo BIM. Ok. Levantamientos automáticos de data. De data de diferentes tipos. De data de avance de obra, por ejemplo, que hoy en día se hace con drones. Yo estaba en una conferencia con una empresa de Canadá que se dedica a construcción. Ellos utilizan unos drones dentro de las plantas, los ponen a volar dentro de las plantas y los drones y el software BIM es capaz de detectar si, por ejemplo, la tubería de agua blanca que tiene que alimentar un lavamanos que se va a colocar en tal sitio. Esta y está debidamente colocada en el sitio que es. Ok. De manera que si no es al día siguiente, se puede hacer la corrección. Ok. Imagínense ustedes. Ok. Entonces, eso reduce el número de problemas, reduce el tiempo. Ok. Y aumenta la confiabilidad de la información. Todo eso es si hay un modelo BIM. El montaje robótico es porque ya, aquí quizás no lo hemos dicho todavía, pero hay varios sitios en el mundo en donde varias partes de una edificación son prefabricadas. Ok. Y la puesta en el sitio, la colocación en el sitio de estas piezas no depende de una cuadrilla de obreros, sino depende de una máquina que se posiciona en un sitio y va colocando esta pieza en el sitio específico con una precisión mayor que la que pudiera tener una cuadrilla de obreros. El montaje robótico es algo que viene, pero a pasos agigantados. Ok. Y con estas experiencias que hemos visto de los hospitales que hicieron en China en una semana, que son prefabricados, ok, no fueron montados robóticamente, pero ya evidentemente hay una tendencia y hay una serie de elementos que forman parte de la edificación que van a ir en esa tendencia. Ok. La parte de la detección de errores es muy fácil cuando tenemos algo con que comparar, que no es un...